La raza huichí, lengua huichí, etnia y cultura con dignidad Es gente y pueblo del chagua austral, dueños de su tierra, sangre ancestral Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar Nacer y morir, y al cuerpo dar, vida gestada en voluntad Cerca de ríos, obran allí, agricultura artesanal Por el Bermejo suelen morar, o del Pilcomayo, ambos en su hogar Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar Nacer y morir, y al cuerpo dar, vida gestada en voluntad La raza huichí, lengua huichí, etnia y cultura Con dignidad, es gente y pueblo del chagua austral, dueños de su tierra, sangre ancestral Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar Nacer y morir, y al cuerpo dar, vida gestada en voluntad Cerca de ríos, obran allí, agricultura artesanal Por el Bermejo suelen morar, por el Bermejo suelen morar Por el Bermejo suelen morar, o del Pilcomayo, ambos en su hogar Comunidad, familia y más, cazar, pescar, trenzar, chaguar Nacer y morir, y al cuerpo dar, vida gestada en voluntad Nacer y morir, y al cuerpo dar, vida gestada en voluntad